Rogers and Rogers Toyota quiere pasarle los ahorros a usted con la venta de la temporada de fútbol donde puede obtener hasta 0% de interés en nuestros 11 de nuestros mejores modelos descuentos de hasta $8,888 o pagos tan bajos como $189 al mes eso es, a rendimientos de este nuevo 2012 Toyota Corolla por tan solo $189 al mes o compre este nuevo 2013 Toyota Yaris por solo $14,888 ¿Qué tal un ahorro de hasta $8,888 en este nuevo 2012 Toyota Tundra? Solo en Rogers and Rogers Toyota en Highway 86 en Imperial ¡Gracias!